El día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es el día de hoy? Ya no sé qué, la gente que te dice. ¿Cómo estás? ¿Qué es el día de hoy? ¿Cómo estás? Pero no, hay que decirles que es un grupo de mayas, pero no hay ninguna ninguna ninguna. Y si allas son mucha estupción... 1, vaina 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 9, 10. 7. son cantos y tres etc. Pero sobre todo se necesita un montón de años que se despega, por eso se puede encontrar como una nueva tradición. En el día en día, los templos que aparecen en los países, No, 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 no. Esto es la quámara, y les damos a la forma de la lengua. La lengua es que se termina el suiz. Aquí les sirvares son los que son las líneas. Aquí llames son los limones. Aquí tenemos un peón, un peón, un peón, un peón. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hún, hég. Un nohchitoskutálela, ukábae kúch. Tu men nohchitoslahtza, patulakle, e báheela. ¿Taná oík? Eló, elá un hég. Chén bále, chén bella, ile chén bella húnzít. Eló, que vosotros, chokik. Húnzít, kátsít, ostít. Hán State, kátsít, kátsít. 7-úach-sít. ¿Taná oílik? Taná oílíkes. Ya tú, 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 tú. Tínk abe. Hún, ká, ós, kán, ho, wák, ág, haás. ¿Taná oílíkes? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?